Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insoño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la caída No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para hoy respetar No, no te amo, te paro, te promes Un jour se envolverán Si avec le temps, nos chemins se separan Un autre prendra ma place Y tú olvidarás nuestra historia Bien vestida y en mis lenzos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba Y no hay nada más, no hay nada más, tú debes tomar la page Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con pal de palabras, tu número medio No, 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 no Hice cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que de una obsesión uno pueda morir Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Que des mots, que des mots, ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots, c'est une obsession Que des mots, que des mots, ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots, c'est une obsession